Coelho que pone la pelota larga para que corra Treza y va, corre Treza y va, corre Treza y va y gano Treza, se viene por la punta derecha, enganchó, escapó, se viene Treza, se frena, lo tocan atrás va a ser el centro, la toca otra vez con Lozano, Lozano para Treza, Treza y el centro, pelota larga ¡Gol! 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 ¡Gigliotti! ¡En argentino Gigliotti! ¡Gol! Veció con la caña de Pescar, después de la buena jugada de Treza, veció al medio y Gigliotti, deja sin asunto al guardameta, 7 minutos, Nacional pasa a ganar en el parque, Gigliotti el gol, Nacional 1 Cerrito 0 abrió la puerta Nacional destrabó Nacional la llave que bien Treza lo que hizo Treza lo que peleó Treza para quedarse con la pelota entre la marca del número 12 de Cerrito, no pudo con él y Treza después la tocó para Lozano que se la devolvió a Treza que la metió al medio y allí apareció Gigliotti como 9 como número 9 va a venir, va a volver un número 9 clase A, pero hay un 9 nacional que se llama Gigliotti y que la mandó a guardar para abrir el partido, tempranito el bolso ya gana 1 a 0 Fútbol 88.1 FM Punta del Este con DJ Pepe contó el entretenimiento y la mejor onda de lunes a sábados de 21 a 0 en la 88.1 FM Punta del Este el tricolor que avanza y va vino para Jonathan Nevadar cambió por derecha para Zavala le puede pegar cambió al medio ¡Está ¡Gol! de Nacional otra vez Gigliotti otra vez Gigliotti pero qué buena combinación qué buena corrida una pelota metida en diagonal y Gigliotti con las dos piernas hacia adelante se arrojó y solo el de los que la pelota besara a la red para que en media hora el tricolor comience a bajarle la cortina al partido Nacional gana Nacional gusta Nacional lidera el campeonato Gigliotti encontró los goles de la noche si una notable jugada me parece que tenemos que quedarnos en el arranque de la misma trasladando Jonathan Rodríguez pero no siendo Comilón perfectamente podía haber seguido para rematar él lo vio pasar muy bien a Zavala que se abanica derecha izquierda izquierda derecha se la sirvió notable dejó sin asunto al marcador que corría para trancar a Zavala la tira al medio Zavala y aparece Gigliotti para con los dos pies hacia adelante poner el 2 a 0 aquí en el Gran Parque Central Fútbol 88.1 FM Punta del Este al futbolista Zamorano pero ya sale Nacional rápidamente y se viene otra vez el tricolor iba Zavala iba Zavala y corre Gigliotti iba Zavala corre Gigliotti iba Zavala Zavala la hizo para él tiró al arco rebotó le queda otra vez a Zavala Zavala para Jonathan Rodríguez la pide Gigliotti la pide Gigliotti la pide Fagunde va a venir para Fagunde la tiene Jonathan Rodríguez vino para Fagunde lo atendieron Jonathan Rodríguez otra vez la pelota que deriva para la ubicación de Lozano Lozano cambia para Carvallo Carvallo para Cándido Cándido con la pelota Nacional toca y toca es el dueño absoluto del partido deriva para Coelho Coelho tocando para la ubicación de Leandro Lozano corre Leandro juega para Fagunde engancha y va intenta escapar la tocaron para la ubicación de Cándido ese de Felipe Felipe que toca ahora si para Camilo Cándido con la pelota busca con quien jugar la va a tocar otra vez para la ubicación de Felipe Carvallo otra vez con Zavala y ahora con Cándido otra vez con Zavala el centro al área está el tercero ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo nacional! Franco Fagundes treinta y cuatro minutos sin fluida en el parque central Nacional divierte a su hinchada gana gusta y ahora golea Martín a ver para bajarle el telón al partido la tocaron prácticamente todos Nacional tuvo la oda a la paciencia en esta jugada por todos lados por derecha por izquierda por el medio de vuelta atrás volvemos a la derecha volvemos a la izquierda hasta que encontraron el momento para meter la pelota y para que Fagundes sí Franco Fagundes con un toque sutil la mande a guardar gana Nacional es tres a cero por ahora y es de esos partidos en los que podés sacar un punto más que es la diferencia de goles Fútbol ochenta y ocho punto uno FM punta del este centro que va a venir desde la derecha por intermedio de Zavala van a poner la pelota otra vez en el área Nacional quiere el cuarto antes de que se termine el primer tiempo centro que viene al área arriba el golpe de cabeza para despejar por intermedio de la última zona en el que se acabra pimienta insiste el tricolor pelota al área la saca como puede Carvallo ¡Golazo! ¡Golazo Felipe! ¡Por el amor de Dios! ¡La cagó! ¡La cagó como venía! ¡La colgó en el club superior derecho! ¡Les dije! ¡Nacional quería el cuarto! ¡Y lo encontró Felipe! ¡Golazo Nacional! ¡Nacional 4! ¡Cerrito cerrado! Una vez me lo contaron porque nunca le pegué así en mi vida. Pero dice que te queda la sensación de la pelota en el pie. Cuando no la dejás picar y te llenás el empeine con el balón. ¡Qué bien que le pegó! ¡Qué animal Felipe! ¡Qué golazo que hiciste! ¡Nacional recontra liquida el partido! ¡Y Nacional está puntero en la anual! ¡En su grupo! ¡Y se va derechito! ¡Derechito a la final del intermedio! Fútbol 88.1 FM Punta del Este Bueno, lo cierto es que estamos ya pasado de lo adicionado por parte del árbitro. Esto está todo de más, pero hay un tiro libre para Nacional. A ver si canta la lotería del Tricolor en el cierre para ponerle la frutilla a la torta en una noche disfrutable para el hincha Tricolor. Tricolor en todos los sentidos, fundamentalmente futbolísticamente hablando, en la primera parte. Pero por esas noticias que llegan desde la madre patria, la noche es totalmente disfrutable. Donde el hincha Tricolor se expresó y le volvió a demostrar a Suárez que lo quiere aquí en el Gran Parque Central. Le va a pegar Ocampo, centro, al área. ¡La bajó Almeida! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Y cayó nomás! ¡Cayó el quinto! Apareció Matías Almeida después de un pase soberbio de Brian Ocampo. El VAR dirá si estaba o no habilitado. Pero lo cierto es que canta la lotería del Tricolor. ¡Aparece que Almeida! ¡Y se terminaba el partido! ¡Y qué, qué lotería Tricolor! El Queque Almeida aprovechó, la bajó de pecho. Definió ante la salida del arquero. Nacional gana, gusta, golea, festeja, celebra el Queque Almeida. Cierra la goleada. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. ¡Gol de Nacional!